No, 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 este jugador es increíble, literalmente me lo comentaban demasiado pero no creí que fuera tan bueno. Amigos, en el video hoy vamos a ver la sensibilidad de este jugador convertida mando, me la comentaron demasiado en tantísimos videos, y yo diciendo, fuá, ¿ha de ser tan bueno? Vamos a probar sensibilidad, y viendo videos, probándolo, es increíble. Les aseguro que de por sí con esta sensibilidad me he enfocado mucho en la rapidez, sí, ya que la sensibilidad tal cual de este jugador es rápida, y por eso tiene tan buenas mecánicas, y lo sabe controlar muy bien, que literalmente de todos los videos que me comí, si me tiré como dos horas viéndolo full videos y streams, puedo decir que pega full 200 y a la cabeza. Al final les voy a mostrar como una pequeña mini rutina para que puedan lograrlo, ya que yo apliqué esto y estoy pegando mucho mejor, si quieren verme jugar, por supuesto, porque pueden ir a mis streams. Un saludo para todas estas personas que comentaron en el video pasado, recuerden que iba a escoger a todos de ustedes, y en este momento ya las escogí, respondan en el comentario para saber si quieren participar, y bueno, por supuesto que grabar el video, y si quieren que haga más dinámicas como esta, recuerden suscribirse para llegar a los 15.000 suscriptores, y al hacerlo, voy a sortear 10.000 pavos entre todos ustedes, así que amigos, vamos allá a ver si podemos llegar a los 15.000. Bueno, esto dicho amigos, ahora sí vamos a empezar con la sensibilidad, pero no sin antes mandarle un saludo también a los que ocupan mi código de creador, que si alguno de ustedes me mandaron la foto, ahora sí, vamos a empezar. Ok amigos, de primeras, como saben, me guío de la sensibilidad en PC, y sí, tienen que ver esto, pumba, esta es su sensibilidad, ocupa una sens baja, pero lo complementa con 1.600 de DPI, eso hace que la sensibilidad sea buena medianamente alta, y sí, la rapidez es muy apreciable, por eso en el mando, vamos a tener una sensibilidad rápida, que podemos dominar al 100%, pero por supuesto, vas a tener que acostumbrarte, y si tú eres de Hisense, te aseguro al 100%, que tus retakes y tus mecánicas de construcción mejorarán al 100%. Bueno, ahora sí, con esto visto, ahora sí pasemos al mando. En cuanto al tema de controles, no quiero tomarme mucho tiempo con esto, ya se lo he explicado demasiado, pero si tú eres nuevo en el canal, mira, te lo explico. En cuanto al correo, automáticamente, déjalo activado, es para que cuando nosotros hacer el joystick para adelante, ya corramos, es muy útil, después tenemos el construir inmediatamente, que es un poco más de lo mismo, para el tema de construcción y mucha más fluidez. Después, está el tiempo de pulsación al editar, que yo personalmente te lo recomiendo en 0,100 segundos, ya que es lo mínimo y el menos delay para comenzar a editar mucho mejor. Después, está el tiempo de deslizamiento, que lo vamos a dejar en 0,150 segundos, este es un porcentaje bastante bueno, para que no nos agachemos o deslicemos de casualidad. Luego están los apartados de los ejes de restablecer la cámara, pero no lo tengas en cuenta, nadie los ocupa y ni siquiera sé por qué Fortnite lo puso. Y ya luego está el tema de la vibración, que lo vamos a dejar en 0, desactivado, sí, ya que nadie juega con este ajuste activado. Y ok, lo tenemos, va. Ahora sí, amigos, vamos a pasar al tema de la sensibilidad, lo vamos a dividir en partes, comenzando desde donde lo tiene Fortnite, del modo de construcción hasta la Dead Zone. Para comenzar, amigos, ya pueden comenzar viendo la sensibilidad de la sensibilidad de la construcción, lo cual, si de primeras, si ya no eres de Hisense, te recomiendo que comiences a pensar un poco sobre esta sensibilidad, ya que vas a tener rapidez, fluidez, y sí, puede llegar a costarte mucho el tema de dominarlo. Esto lo usaba, por ejemplo, a Lich en su momento, cuando era un jugador de Hisense, pero ya ahora mismo lo controlo un poco más y tiene un ajuste diferente. Pero si tú quieres comenzar con una Hisense, te recomiendo. Después, en cuanto al tema de edición, para que lo comiences solo, te recomiendo un 2.4. Con esto, no vamos a exagerar demasiado la mira. Al tenerlo uno por debajo, va a ser mucho más fácil de dominar, y vamos a poder tener un buen inicio con esta sensibilidad, ya que sí, para el tema de retakes y buenos edits, está genial. Después, vamos a pasar a lo siguiente, y es que recuerda tener las opciones avanzadas activadas, para poder ver el resto de apartados, que si no, no vamos a poder ver ciertos ajustes que te voy a mostrar, y esto a muchos de ustedes se les olvida. Ok, lo tienes. Después, nos toca el apartado de la sensibilidad de vista, y es básicamente nuestra puntería con escopetas. De fondo, te estaré dejando un gameplay de este jugador, y puedes ver que literalmente tiene una muy buena precisión. Y claro, la sensibilidad es un gran apoyo, pero por supuesto que lleva mucha práctica, pero con esto vas a poder dominarlo bastante bien. Como saben, para sensibilidades rápidas, yo les recomiendo un porcentaje como el que ya puedes estar viendo por pantalla, que es un 43% en la velocidad horizontal y vertical. Mira, te lo digo así nada más para que puedas ir viendo por qué te lo digo. Con esto, vas a tener una rapidez bastante buena que puedas dominarlo, y es que lo que pasa con jugadores que no saben muy bien de sensibilidades, es que se ponen haciendo bastante rápido en la construcción, y luego en la sensibilidad de vista se ponen algo muy lento. ¿Y qué pasa después? Que no logran dominarlo muy bien, y sientan la sensibilidad fatal cuando empiezan a jugar. De esta forma, lo que trato de hacer es que puedas dominarla poco a poco, y además, no sientas un cambio muy brusco, cuando por ejemplo, dejas de jugar tres días, y dices, ¡Fua! La sensibilidad va muy rápida, no pego nada, no, esta no es mi sensibilidad, la cambies. No, con esto lo que trato de hacer, es que puedas tener una muy buena consistencia y no te la cambies. Además, recuerda que los potenciadores ambos los vamos a dejar en 0%, no los ocupes para nada, ya que la velocidad va bastante bien. Además, te dejo por aquí abajo un video donde te explico las mejores islas que puedes usar para mejorar tu aim, aparte de doy consejos de sensibilidad, cómo funciona cada apartado, para que sepas un poco de todo. Con esto te va a ir bastante bien para que puedas usar esta sensibilidad. Recuerda que con los potenciadores listos, en cuanto al tiempo progresivo de potenciador, lo vamos a dejar en 0 segundos, y el potenciador instantáneo al construir lo vamos a dejar desactivado. Sí, no lo activas, ya que de por sí, la sensibilidad de modo corrupción ya es suficientemente alta. Ok, lo tienes, va. Con esto, la sensibilidad prácticamente ya está lista, tenemos los dos apartados más importantes, pero sí, dímelo tú, falta algo esencial. Un jugador de mando no es un jugador de mando, sino da todas las balas a largas distancias. Sí, fíjate de cualquiera, de Alich, de Yassir, de Dei, de Rit, que van a pegar muy buenas balas. Y en cuanto a este jugador, con la rapidez que tenía, y con la precisión que también tenía, te puedo recomendar lo siguiente. Ocupa un 11% en la velocidad horizontal de vista con mira, y una velocidad vertical en un 11% también. De esta forma, vas a lograr que esa velocidad que tenía él también la puedas ocupar. Pero claro, te puede llegar a costar un poco más. En cuanto al tema de snipers, que ahora mismo están en públicas, y eres un jugador de públicas, te encantará. Vas a tener una velocidad muy buena, para que puedas seguir a los enemigos, y si eres un jugador de competitivo, vas a poder también pegar muy buenas balas, con el fusil de mira rojo, que lo he probado, lo he estado viendo, y te voy a dejar una pequeña mi rutina más adelante. Y bueno, con esto listo, esta sencilla está genial. En cuanto a la velocidad vertical, también un otro 11%, para que así la velocidad siempre sea la misma, y no haya ningún problema. Ya que sí, he visto a muchos de nosotros, que lo que hacen es variarla, pero les cuesta demasiado el inicio cambiarla, y tener porcentajes diferentes. Por eso, si lo quieres hacer, o has visto algún bar player que lo hace, tranquilo, ponte una sensibilidad igual ahora mismo, y luego te la cambias. También, no seas tan plato de copiar la sensibilidad tal cual. Bueno, y si lo haces, si te sientes bien, genial. Pero si no, recuerda que puedes cambiarlo a tu gusto. Sí, no digas, fue, no me gusta, y cámbiatela por completo. No, puedes hacer pequeños ajustes a tu forma de juego. Y ok amigos, y ok amigos, antes de continuar, les quería avisar que fue, a los que se están suscribiendo, en serio, muchas gracias, ya casi vamos a llegar a los 13 mil suscriptores, y fue, no saben, si logramos llegar a 15 mil, en un mes, les prometo que esos 10 mil pavos, los voy a soltar entre todos ustedes, y a los que más activos estén por los comentarios, les prometo, que así o si les regalo 500 pavos a todos. Yo sé que siempre veo como 10 o 15 personas comentando, así que mira, a 500 les puedo dar a todos literal, y luego el resto los ordenamos entre los que estén más activos, los que estén en el stream, y todo ello, así que atentos. También, si te gustaría que te salude al inicio, y puedas participar en ciertas dinámicas, solamente coméntame por aquí, Wi-Fi, y lo haré con mucho gusto. ¿Lo tienes? Bah, ahora sí, vamos a continuar con el siguiente apartado, y es que no es ningún misterio, que esta sensibilidad está en lineal para todos ustedes, para que la puedan ocupar, y puedan seguir jugando con ella. Si eres exponencial, ya subí un video en exponencial, y es el video pasado, así que corre, ve a verlo, que la sensación está increíble, y les gustó a casi 5 mil personas. Y amigos, en cuanto a la deadzone de este jugador, para que puedas dominar muy bien esa sensibilidad rápida, te podría recomendar que ocupes este porcentaje, un 12% en ambos sticks. Lo he visto mucho en jugadores competitivos, y también un jugador que tiene su mando bastante viejo, ya que te da una muy buena precisión si eres del high sense, y también si tu mando se mueve solo, es de mucha ayuda. Y ahora, ¿quieres pegar 200 con los capeta, verdad? Pues bien, te voy a mostrar qué mapa debes usar, y qué apartados para que lo puedas hacer. Va a ser una pequeña mini rutina, que vas a ocupar por 10 minutos cuando empiezas a jugar. De esta forma, vas a dominar mucho mejor tu sense. Mira, Y amigos, estoy en este mapa que he usado muchas veces, pero te vengo a mostrar 3 rutinas que puedes hacer con esta sensibilidad, para que pegues todo a la cabeza. El código, por aquí por pantalla, lo pueden estar viendo. Y bueno, rápidamente les voy a recomendar esto. De primera vez tenemos el Reaction BF, lo cual va genial, para mejorar muchísimo en el tema de pegar balas con escopetas a la cabeza. Vamos a buscar pegar el tiro solo a la cabeza, amigos. No vamos a buscar pegarle ni al cuerpo, ni a las patas, no. Únicamente a la cabeza. Si fallamos, va bien, no pasa nada. Lo único que vamos a buscar es pegar el tiro a la cabeza. Si, y con el SMG igual. Luego amigos, como quiero hacer esto bastante rápido, vamos a ir al apartado de AIM Dual, lo cual va genial. Lo vamos a poner en un cono, y le vamos a dar a Flip Play. Aquí amigos, lo que vamos a practicar también, es los tiros con escopeta, únicamente a la cabeza, y también en el SMG. Lo que buscamos aquí, es tanto con la sensibilidad de vista con la escopeta, y con la de mira con el SMG, pegamos los tiros. Ahora mismo, estoy con el teclado, porque mi mando lo he tenido que limpiar nuevamente, porque ya está comenzando a moverse demasiado, y me estoy incomodando, y ahora mismo no lo tengo, ya que me tiré como 3 horas, probando la sensibilidad de este jugador. Y por último amigos, algo que los va a servir bastante, algo de forma rápida, es este apartado de Bouncy, donde vamos a darle a Flip Play. Y aquí, lo que vamos a buscar, es ese seguimiento, pero con la escopeta, así. Vamos a buscar pegar el tiro con la escopeta, cuando pase el enemigo, vamos a responder, y esto va a ir muy bien, para que podamos mejorar ese seguimiento, como ven ahora andando muy tieso. Pallo la bala, pero eso es lo que buscamos. Vamos a hacerlo con el SMG, y con la escopeta. Vamos a cambiar de arma, y de esa forma practicamos dos cosas, a la vez, por ejemplo ahí le pegué, y tumba. Como ven, yo no apunto en ningún momento, ya que lo que busco, es mejorar mi puntería, pero sin apuntar, como pueden estar viendo. Espero que les sirva, practiquen con esta senciliad, y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!